En la sesión del Consejo Municipal de este miércoles, se aprobó la licitación del cobro de los estacionamientos del centro de Punta Arenas. La empresa Perera y Contreras Limitada de Temuco se la adjudicó, debiendo comenzar a operar a mediados de septiembre. Nosotros como municipalidad debemos cumplir con la ley de compras públicas, hemos licitado tres veces este contrato, y en esta base se dieron las condiciones para que cuatro empresas pudieran, seis postularon, cuatro están con todos los documentos para poder hacerlo, y se eligió a una, se votó, como ustedes ven, siete votos a favor y dos abstenciones. Es un contrato que la empresa tiene que firmar durante los próximos días con la puerta de garantía respectiva, para que comience a operar a partir de mediados de septiembre, se mantienen los mismos cobros, distinguiendo nuestro centro de lo que es alta demanda con baja demanda. En el contrato se aumentó el sueldo de los trabajadores, disminuyendo para esto los ingresos que se percibirán. Uno de los cambios que se hizo inicialmente fue ya pasar a los porcentajes, efectivamente porque los contratos anteriores teníamos un nivel de evasión bastante amplio y algunas pérdidas que se generaban precisamente por muchas veces que no había tanta fiscalización de parte de la misma empresa. Eso nos llamó a cambiar un poco porque recordemos que antes había un monto fijo, ahora eso cambia un porcentaje, un porcentaje que fue evaluado en la oferta, la Comisión Evaluadora se evalúa eso en la licitación, donde los porcentajes van desde el 2024 al 23%, aumentando al 35% en el siguiente año, nuevamente después 35% en el 2026, después 38% y hasta llegaron el 2028 a un 40%. Sin duda que los más contentos son los ex trabajadores de la anterior concesionaria, ya que desde enero se encuentran sin un empleo estable o desempeñándose en otros rubros, esperando que los puedan contratar. Estamos muy apresurados esperando este contrato porque obviamente quedamos siete meses sin pega, entonces los trabajos han sido esporádicos, ahora el gobierno regional los diurnan un trabajo espontáneo por tres meses que al final los pudimos tomar y eso lo tiene el sujeto en este momento con una reunión, digamos, acorde con lo que podemos en este momento. Esperamos que la empresa que se adjudicó la licitación el día de hoy sea una empresa que tenga en consideración a los trabajadores antiguos, ellos por contrato no tienen la obligación de recontratar al 100% del personal, esperamos que ellos puedan tener en consideración la experiencia que tenemos nosotros, el conocimiento de las calles, el conocimiento de la ciudad y por supuesto el conocimiento de cómo es el trabajo acá en terreno. Gracias. 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 Gracias.